Hoy me levanté y se terminó el 2021, y así fue nuestro año. Todo arrancó en enero armando la valija para irme de vacaciones. Puse un par de cosas más, pero ¿a dónde nos vamos? A Mar del Plata. Llegamos, grabamos contenido, estuvimos un poco en la playa y me saqué una sola foto. Volvimos de las vacaciones, acá estoy con mi sombrilla, casi se me vuela. Uy, la valija me olvidaba. Y arrancaba febrero, un mes muy importante, a full con la pelo pincho, inflables nuevos, contenido, video y contenido, hasta que llegó el 12 de febrero. Alguien me estaba llamando. Me dieron una noticia que me iba a cambiar el año. Había quedado seleccionado para un proyecto de Disney muy importante. Y sí, obviamente lo festejé. ¡Exploté de felicidad! Pero pará, porque no se iba a grabar la semana que viene. Había que esperar hasta junio para arrancar. Así que, a calmar la ansiedad y seguir grabando videos. Hasta que llegó el día, 14 de junio de 2021. Arrancábamos con el proyecto. Pero pará, pará un segundito, porfa. Yo al día siguiente cumplí 22 anitos. Así que, feliz cumple, Fran. Ahora sí, vamos. ¡Gracias! Hola, yo soy Franco Cerec y esto es Atatá, modo desactivo. ¡Bien! ¡Vacaciones! 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 Y sí, vámonos. ¿A dónde? A Bariloche. Queda para allá. ¿A qué? A descansar y a grabar un poco de contenido también. ¿Qué hacés? Bailando. No sos tan bueno. Volví de Bariloche. Festejé Halloween. Uy, qué susto, che. Tenemos un perrito nuevo que se llama Harry. No es por Harry Style. Y sí, es bastante cariñoso. Llegó la Navidad. La festejamos como todos los años. Y se terminó el 2021.